Por segundo día y por tiempo indefinido, continuó aclausurado el Centro Comercial Las Américas debido a que su sistema de drenaje rebosó e inundó el área de comidas y la mayor parte del pasillo principal generando un grave foco de infección. En este sentido, el director de Riesgos Sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Jorge González Orlaineta, detalló que desde la semana pasada se notificó a la administración de la plaza de esta situación, sin embargo hicieron caso omiso a las recomendaciones. Detectamos algunos problemas de drenaje en el área de comidas y alimentos, en los baños y nuestros verificadores le fueron a notificar a la administradora de esas irregularidades y que viera la manera de corregir, sin embargo en un momento dado se hubo una especie de enfrentamiento con la administración de allá porque ellos se niegan a hacer este tipo de correcciones y están exponiendo a la población a problemas infecciosos y entonces se determinó que tenían que tomar unas medidas un poco más severas para que cumplan con la normatividad como debe ser y eso originó que se clausurara. En la parte posterior de lo que es la plaza, en la calle, se podía observar, porque tenemos fotografías de ello, aguas negras en el pavimento con un drenaje obstruido. En un recorrido por esta zona comercial se pudo constatar que los accesos principales se encuentran sellados por parte de la Cofepris y solo algunos locales como Bips y Bancomer están funcionando normalmente. Mientras tanto en la parte posterior de la plaza Las Américas se puede apreciar personal de limpieza de fosas, albañiles rompiendo el drenaje y trabajadores del lugar que supervisan las acciones. Gracias. 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 Gracias.